Esta mañana hemos entregado la propuesta de la mayoría opositora para la agenda de mínimos comunes. Ya está en poder de los parlamentarios de la oposición, de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en su construcción y también del gobierno. Como mesa del Senado nos hemos reunido telemáticamente esta mañana con los ministros, secretario general de la Presidencia y el ministro de Hacienda para hacer una entrega formal del documento y explicar sus principales contenidos. Hemos hecho el trabajo que debió hacer el gobierno, que es consensuar las necesidades a cubrir y las propuestas con los actores sociales, hacer los cálculos técnicos que garanticen políticas públicas de emergencia sostenibles y eficaces, que permita generar condiciones políticas para avanzar. Proponemos primero que todo una renta básica universal de emergencia, que debe ser según el número de integrantes, pero con un criterio distinto, con un criterio de suficiencia para que las familias puedan cuidarse. Y lo estimamos en un 30% adicional a la línea de la pobreza. Por ejemplo, para un hogar de una persona, el monto de la renta básica universal debiera ser sobre los 229 mil pesos. Y para un hogar de cuatro personas, el monto debe ser sobre los 600 mil pesos, es decir, poco más de 151 mil pesos por integrante de ese hogar. Llamamos nuevamente al gobierno y a la derecha a dejar atrás la lógica de que las familias paguen la crisis con sus ahorros individuales de AFP o cesantía. Chile puede entregar un aporte fiscal suficiente. Los recursos están. Solo falta la decisión política del gobierno. Para las pymes, en acuerdo con sus representantes, proponemos subsidios directos por 3 mil millones de dólares, suspensiones de diversos cobros, condonaciones, mejores líneas de crédito y protocolos claros para la reapertura de actividades, entre otros. En materia sanitaria, nos parece indispensable la gratuidad del examen PCR, cumplir el pago de las bonificaciones prometidas a los trabajadores y trabajadoras de la salud, extender el postnatal de emergencia, fortalecer el proceso de vacunación y de mayores recursos para la salud pública. También estamos proponiendo dotar de más recursos a la atención primaria de salud para asegurar al menos 30 atrasadores por cada 100 mil habitantes y abordar con urgencia la acumulación de las listas de espera que crecen por efectos de esta pandemia. La propuesta considera como fuente de financiamiento una mayor recaudación fiscal por el alza del precio del cobre, un mayor endeudamiento público, uso de activos del tesoro público y redestinar gasto militar. Y además avanzar en el mediano y largo plazo por terminar con los beneficios tributarios y una reforma tributaria que asegure que los que más tienen paguen más. ¿Qué viene ahora? A partir de esta propuesta esperamos que el Gobierno presente los proyectos de ley necesarios y abrir así un diálogo institucional, participativo, con sentido de urgencia, en el Congreso, en las comisiones respectivas, que sean televisadas y de cara al país. Reiteramos nuestra disposición a dar un trámite expedito a las iniciativas que favorezcan la protección de las familias. Si el Gobierno se allana en cosa de día, podemos tener aprobadas estas leyes que son necesarias para poder materializar la agenda de mínimos comunes en obras concretas.